Tiene el uso de la palabra el senador Patricio Martínez Martínez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a este tema. Con su permiso, señor presidente. Lo tiene el senador Martínez García. Honorable Asamblea, esta es una gran oportunidad para conmemorar un día que nos une como mexicanos en torno al símbolo patrio más importante de nuestra república, la bandera de los Estados Unidos mexicanos, reflejo de identidad y soberanía del pueblo de México. Las personas y su historia hacen de los objetos símbolos representativos que deben recordarnos no sólo la historia de grandeza de nuestra nación fundada en los principios políticos liberales de la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y la solidaridad como sociedad, sino la obligación permanente que tenemos en esta tierra de diseñar las leyes que permitan realizar los sueños e ideales de generaciones enteras. Celebramos esta idea de la bandera instituido desde 1940 por el entonces presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río. En ella encontramos los elementos que nos distinguen independencia, libertad, igualdad, unidad y respeto. La bandera nacional ha atestiguado los pasajes más emblemáticos de la historia de nuestro país. Fiel compañera desde el inicio del movimiento de independencia hasta la creación del ejército constitucionalista en 1913 y, por supuesto, de cada una de las etapas del México contemporáneo, por lo que en ella se materializan los más grandes anhelos y deseos de los mexicanos. No tenemos la menor duda de la alta responsabilidad que tenemos quienes somos protagonistas de la transformación de México en el siglo XXI. Somos un país que se reconoce grande por su cultura y su gente, un país que se sabe tierra fértil y de oportunidades, una nación pluricultural que se aferra a proteger las libertades políticas y civiles que nos heredaron a lo largo de muchos años, grandes mexicanas y mexicanos que no dudaron en aportar lo mejor de su talento, esfuerzo y hasta su vida para heredarnos una patria libre. La bandera, el escudo, el himno nacional, poseen un valor singular que en diferentes momentos han sido determinantes para la construcción del México de libertades, instituciones y respeto igualitario a los derechos humanos. Senadoras, senadores, Tener presente de dónde venimos nos permite enfocar con claridad el rumbo que deseamos tomar, lo que queremos diseñar y construir para contar la historia de los siguientes 100 años de México. Por eso, siempre es valioso recordar el origen y significado de los principales cambios que ha tenido nuestro lábaro patrio. Para muchos historiadores, el estandarte utilizado por don Miguel Hidalgo y Costilla durante el inicio del movimiento de independencia de México fue la primera bandera. Nuestra enseña nacional se recreó el 24 de febrero de 1821, año en el que se promulgó el plan de Iguala y atestibó la entrada a la capital del ejército trigarante, conformado por más de 16 mil hombres, acontecimientos que representaron la consumación de la independencia de México. En la confección de la bandera se incorporaron los ideales del movimiento insurgente, utilizando los colores blanco, verde y rojo, que en su conjunto representaban las victorias épicas y las ideas de religión, unión e independencia. Posteriormente, Agustín de Iturbide decretó que la bandera conservaría los mismos colores, pero distribuidos en el orden que mantienen hasta la actualidad, verde, blanco y rojo, teniendo al centro un águila con corona imperial, las alas caídas y posadas sobre un nopal. Desde entonces ha sido modificada en diversas ocasiones, hasta que en 1916, don Venustiano Carranza decretó que recobrara su estilo original, con el águila de perfil, posada sobre un nopal y devorando una serpiente. Un aspecto importante ocurrió en 1823, año en el que el Congreso Constituyente decretó que la configuración del escudo nacional tenía que prescindir de la corona del Imperio de Iturbide, como un refrendo del deseo y la voluntad general por rechazar el recuerdo de un régimen ajeno. Nuestra bandera nacional, tal como la conocemos, fue establecida mediante decreto presidencial el 17 de septiembre de 1968, a través del cual se modificó el escudo nacional con respecto al decretado en 1916 por don Venustiano Carranza, precisando que los colores tendrían el significado siguiente, verde de esperanza, blanco la unidad y rojo por la sangre de los héroes nacionales. La bandera nacional representa lo mejor de nuestra historia y cultura, da cuenta a las nuevas generaciones nacionales y extranjeras del país de libertades, esfuerzo y tesón con que se trabaja diariamente para alcanzar el éxito de una sociedad igualitaria. Honorable Asamblea, en ejercicio de la soberanía conferida por el pueblo y a propósito de esta importante celebración, convoco muy respetuosamente a nombre del Grupo Parlamentario del PRI a sumarnos en una sola voz en favor de 1. La consolidación y reforzamiento de una democracia de alto nivel. 2. La expansión y vigencia plena de los derechos humanos. 3. La lealtad con la patria observando la legalidad sin regateos. 4. La solidaridad no como asistencia social, sino aquella que habilita personas. Y 5. Un compromiso más firme que nunca de cumplir con el mandato constitucional de servir a la patria con la misma entrega que lo hicieron nuestros ancestros. Finalmente, recordar que hoy a estas horas por la mañana millones de niños están en lo que siempre se ha denominado coloquialmente jurar bandera. a ellos en todas las escuelas del país les mandamos un saludo y el recuerdo de que lo que hoy están jurando es de los valores más preciados y preciosos que tenemos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Jorge Arechi Gávila del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para referirse al mismo tema.